Pásele, pásele, mire, venga, tómese, aquí tengo tu barato, pásele, pásele, para el esposo, para el amante, para el hijo, para el amigo, mire, venga, pásele. Cada sábado las familias tlaxcaltecas acuden a surtir su despensa al tianguis abatino de la capital, ya que ofrece una gran variedad de productos de la canasta básica a costos accesibles, pero sobre todo, frescos como lo comenta María Eugenia Santa Cruz. Este mercado ya tiene muchos años y es muy grande, en donde podemos encontrar diversas cosas, como son frutas, verduras, carnes frías, ropas, una variedad grande de artículos. Tenemos cecina, barbacoa, fruta de toda la temporada, invitamos a que aquí encuentre precio y calidad. En el mercado también se ofrece una gran variedad de platillos de la región, por lo que también las y los tlaxcaltecas acuden al tianguis a degustar estos alimentos, como lo hace Salvador Romero. Pues sí, ya la agarramos como tradición, ahorita pues no viene yo solo, pero normalmente viene mi papá o mi mamá también, y pues desde chicos nos han traído acá al mercado a sábado, sabatino, para comer algo. Yo creo que hay demasiado, pero el gusto para nosotros siempre ha sido pues el molito de pan, el consomé o cecina preparada. En este tianguis podemos encontrar infinidad de productos, desde juguetes, ropa, artículos de entretenimiento, accesorios para teléfonos celulares y artículos para el hogar, así como dulces típicos y una gran variedad de platillos gastronómicos y por supuesto, frutas y verduras de temporada. Con información de Victoria Flores, Coracyt Noticias.